Por motivo de las elecciones territoriales, se está llevando a cabo una jornada especial de inscripción de cédulas en los puntos de votación del casco urbano como lo son Coliseo, Casa del Deporte, Jaiperá y la Escuela Normal Superior Sagrada Familia. En zona rural, los puestos están en puntas de Hokkaido, la Encarnación, Mandé, Nendó y la San José. El proceso inició el 5 de julio y va hasta el 13 de julio, en un horario continuo desde las 9 am hasta las 5 pm. También puede aprovechar esta oportunidad para reubicar el lugar donde debe ejercer su derecho al voto, con el fin de que le quede más cerca a su lugar de residencia. Debe hacerlo en el lugar donde quiere votar o en la registraduría en su defecto. Es de aclarar que solo deben de inscribir las cédulas quienes recién han llegado a Urrao y aún no tengan habilitado su derecho al voto en el municipio. Los extranjeros deben tener la residencia para poderse inscribir. Si pasado el 13 de julio aún queda con su cédula sin inscribir, lo puede hacer, pero directamente en la oficina de la registraduría, para lo cual contará con un plazo estipulado a nivel nacional que será hasta el 29 de agosto.